Bueno, y como la agenda está muy cargada en materia de sanidad y de lo que está pasando con el coronavirus, vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevistada, la doctora Iskia Sitches, presidenta del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctora Sitches? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna y Andrés. ¿Cómo están? Buen día, doctora. Muchas gracias. Doctora Sitches, quisiera partir despejando de inmediato lo que pasó con esta enfermera del Hospital Las Higueras de Talcahuano, que fue vacunada contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer, y que, sin embargo, dio positivo al coronavirus. Se le hizo el PCR y salió positivo, y esto ha generado, claro, un montón de dudas, más aún cuando, o sea, independientemente de que se ha señalado que la vacuna Pfizer tiene completamente su efectividad del 95% en la segunda dosis, pero aún así genera inquietud, y particularmente entre aquellos que creen que efectivamente no es seguro vacunarse. ¿Qué responde usted y cómo se explica este hecho, doctora Sitches? Bueno, llamaría a la población a la tranquilidad porque es un fenómeno bien esperable. Primero, porque la respuesta inmune no es inmediata desde el momento de la inoculación, no solamente en esta vacuna, sino en todas las otras vacunas que conocemos. Así tenemos bastante experiencia también en influenza, por ejemplo. Por lo mismo, la primera vacuna no desde el mismo día de su inoculación nos va a colaborar en la respuesta inmunitaria. Lo segundo es que el efecto más relevante de la vacunación es disminuir las muertes y las evoluciones más graves. No siempre va a reducir el contagio absoluto o la transmisión entre personas. Y lo tercero es que efectivamente lo que está proyectado dentro de los estudios hasta la fecha es que uno requeriría dos dosis de estas vacunas separadas entre distintos intervalos, 21 o 14 días según la variante de la vacuna que uno vaya a utilizar, para poder lograr esta efectividad. Y lo otro es que la efectividad no es del 100%, sino es que de un 95%. Así que estos contagios que hemos tenido en los días muy precoces, particularmente en la población, que es por lo mismo que se desarrollan los estudios en el personal de salud, porque está muy expuesto, está absolutamente dentro de los casos esperables. Y lo que tenemos que ver es en realidad cómo se desarrolla el gran número de personas que se han ido vacunando en estas fechas. En doctora Sitges, la Ceremi de Salud dijo específicamente que la vacuna no provoca la enfermedad. Dice que no contiene el virus, que solo incorpora un pequeño fragmento del RNA, que se llama, ¿no? Para que son términos súper, digamos, técnicos. Pero en definitiva, lo que provoca esto para que se entienda es que instruya la célula del cuerpo para que produzca la proteína de spike, como se llama, para generar una respuesta inmune contra el virus. Eso es así en fácil. ¿Cómo tiene que actuar esta vacuna? Y le insisto en la pregunta, porque más allá de las explicaciones, sigue habiendo un porcentaje de la población que dice que no se va a vacunar. ¿Cómo entonces responde, digo, para aclarar justamente que hechos como este no refuercen, digamos, esas conductas? Sí, tenemos el gran desafío de poder ir realizando una comunicación de riesgo y poder educando a la población de cómo funciona particularmente esta vacuna, como también las otras. No hay ninguna vacuna para COVID-19 que sea con virus vivo atenuado, que tiene la posibilidad de poder activarse y producirnos la enfermedad. La gran mayoría o son pedacitos de virus o esta nueva tecnología que trae un material genético en donde nuestras propias células desarrollan proteínas que trae el COVID-19 para poder montar una respuesta inmune. Está muy bien lo que ha dicho la seremia. En realidad no nos vamos a infectar con este contagio. Pero sí podemos tener una respuesta inmune a estas partículas virales iniciales y eso producir fiebre o algún malestar general, que es alguno de los síntomas adversos esperables. O sea, lo más probable, doctora Sitches... Sí, perdone que la interrumpe. Lo más probable entonces es que la enfermera en este caso o ya estaba contagiada cuando la vacunaron o se contagió después de la vacuna. Puede contagiarse después de la vacuna por dos fenómenos. O porque la respuesta inmune todavía no se monta, porque se monta idealmente o con mayor efectividad después de la segunda dosis y en general después de una o dos semanas de la primera administración de la vacuna, como también puede estar dentro del riesgo de las personas que no montan una respuesta no efectiva. Y es por lo mismo que tenemos el desafío del día de mañana cuando tengamos vacunas disponibles, no solamente vacunar a los grupos objetivos de mayor riesgo, sino lograr una inmunidad de rebaño considerando la efectividad de las vacunas que se administran en nuestro país. Estamos conversando, ustedes escuchan en ADN hoy a la presidenta del Colegio Médico, doctora Iskia Sitches. Ahora, doctora Sitches, nuevamente nos enfrentamos a un dilema que lo vimos en los primeros meses y semanas de la pandemia. Cuidarnos del COVID-19, pero en una situación en que la economía y la actividad sigue muy alicaída, en sectores muy sensibles en esta época del año como el turismo. En ese entendido, doctora, ¿cómo evalúa que las autoridades hayan presentado este permiso de vacaciones para desplazarse por el país? Bueno, estamos bien preocupados por el aumento de los casos. Hemos estado mirando, tal como se había pronosticado por algunos de los expertos que nos asesoran, que en enero íbamos a estar bordeando los más de 3.000 casos. Esperamos que, despejando lo que han sido los fines de semana en relación a las fiestas de Año Nuevo, tengamos claridad de este aumento, que ojalá no tengan un impacto muy mayoritario y se logre mitigar este aumento, porque si no, lamentablemente vamos a volver a tener sobrecarga dentro de los distintos sistemas sanitarios y además un aumento en el número de fallecidos. En esa línea, estos mensajes suelen ser un tanto contradictorios y ahí quiero reforzar el llamado a la ciudadanía a que con el gobierno no nos ha ido muy bien en reforzar los mensajes en trazabilidad y aislamiento, pero cada una de las personas que nos escuchan nos pueden colaborar en asistir precozmente si tienen síntomas, en cumplir con la cuarentena si es que fueron contactos estrechos de alguna de estas personas y ir cortando la cadena de transmisión, lo cual lamentablemente hasta la fecha no hemos logrado. Ahora, usted decía que se van a bordear y ya se están bordeando los 3.000 casos, eso podría ser más en lo sucesivo. ¿Es riesgoso como actividad, ya que se ha hablado de tantas durante el año que recién pasó? Celebrar fiestas patrias, acudir a centros comerciales, incluso se habló de procesos electorales donde luego de eso no se comprobó una alza de los contagios. ¿Es riesgoso salir de vacaciones en este contexto, doctora? Lo que más nos preocupa más que el fenómeno de vacaciones son dos. Uno es la movilidad a lo largo del país, particularmente por el comportamiento o el grado de transmisión comunitaria que pudiéramos tener de la nueva variante que hoy día tiene al Reino Unido sucumbido nuevamente en un lockdown, versus también la concentración de personas en algunos de estos destinos particularmente estivales. Veamos el litoral central u otros lugares que habitualmente nos tienen acostumbrados de postales donde hay muchas aglomeraciones de personas, ciudades muy pequeñas, donde se traslada gran parte de la población de particularmente en la región metropolitana y otras urbes. Y en ese sentido nos parece un tanto preocupante. Por lo mismo, el llamado es a las personas que vayan a ir a trasladarse a lo largo del país a recordar e intentar mantener la distancia física, el uso de mascarillas, el lavado de manos, para que ojalá estas vacaciones no sean un foco más de aglomeraciones y de contagios y brotes que lamentablemente nos tengan superando los 8.000 casos en medio del verano. Sí, estamos conversando con la doctora Iskia Sitches, presidenta del Colegio Médico. Doctora Sitches, usted lo decía, el gobierno no nos ha ido bien, dice usted, con el gobierno en materia de trazabilidad y aislamiento cuando todo indica que esa es la clave para poder tener un cierto control del virus. Me gustaría partir y preguntarle por eso, pero también respecto de esta decisión que ha tomado el gobierno de que todas las personas a partir de este jueves que lleguen al país, extranjeros y chilenos, tendrán que contar con un PCR negativo tomado al menos 72 horas antes del viaje. Sí, bueno, es una medida que llega un tanto tardía. Nosotros, al igual que el Consejo Sesón, nunca hemos sido muy patiarios de la apertura de las fronteras. Entendemos que, obviamente, los chilenos que están fuera del país pueden tener la posibilidad de retornar y los residentes en Chile también, pero creo que el mensaje ha sido otro. Creo que se han dado flexibilidades en donde hemos tenido personas chilenas que han salido a viajes de placer, como también recepción de turistas que no cumplen ningún objetivo formal en nuestro país. Y creo que eso, considerando esta variante y las futuras variantes que puedan llegar en donde no tenemos certeza de la efectividad de futuras vacunas, creo que seríamos, desde nuestra perspectiva, mucho más cautelosos. Estoy muy de acuerdo con la idea de la PCR negativa, pero es una fotografía y esto debe ir aparejado de efectivamente la cuarentena por menos siete días hasta que sale una segunda PCR negativa. Nosotros estamos patiarios de que eso sea universal. El gran problema es que las fronteras siempre han sido nuestro espacio más débil. Ha sido difícil el control, el monitoreo y muchas de esas personas que tienen que quedar en cuarentena finalmente no la cumplen. Es por lo mismo que en los casos donde se han detectado las variantes estamos muy de acuerdo que la cuarentena sea obligatoria como también se ha hecho de forma forzosa en algunos casos. Cuando usted dice que hay personas que salen, hacen viajes de placer, usted me imagino que se está refiriendo, no sé, me imagino a la primera dama cuando viajó a Miami. ¿Le parece una mala señal, digamos, proviniendo de la esposa del presidente de la República? No solo a ella. Sabemos que hay muchas personas que, entendiendo que antes teníamos limitaciones para movilidad dentro del país, habían planificado sus vacaciones en el extranjero. Creo que no es una muy buena idea en este momento porque van a llegar a lugares donde hay mucho más riesgo de transmitir estas nuevas variantes y particularmente la primera dama sin duda tiene que dar como acompañante del gobernante el mejor ejemplo y esa es un desafío no solo para ella, sino para todos los parlamentarios, las autoridades, las mismas personajes públicos. Estamos en un momento de difícil convencimiento, es difícil decidir a las personas que compran las medidas cuando nuestras autoridades o la propia primera dama no lo hacen. Claro, ahora la trazabilidad siendo, insisto, y usted lo ha dicho miles de veces, la clave para poder detectar y controlar el virus. ¿Qué es lo que pasa que ustedes no pueden, como dice usted, no les ha ido bien con el gobierno en este tema? Pero yo quiero saber, o sea, estamos hablando de recursos, estamos hablando de implementación, de gestión, ¿de qué estamos hablando? Creo que es una suma de todos esos factores y también del convencimiento de que es un mecanismo que logre control de la pandemia. Los indicadores siguen siendo no tan buenos como los necesitamos y eso se suma a que la forma de mirar el resultado de estos indicadores, la coordinación del propio Ministerio de Salud como organismo rector con la Seremia y también la capacidad de materializar un aislamiento efectivo de los casos y de los contactos requiere voluntad del gobierno y también el convencimiento de que nos va a permitir evitar confinamientos, cuarentenas y otras medidas que son mucho más cuerdas donde la población ya ha sido bien explícita que está absolutamente cansada. Esperaríamos un vuelco completo, no solamente desde el Ministerio de Salud de todo el gobierno, a reforzar estas medidas y comunicacionalmente también mantener una suerte de coherencia sobre todo cuando sean estos permisos de traslado interregional y otras acciones. Ahora, doctora, leemos acá en ADN.cl que el Ministerio de Salud hace pocos días informó al estado de las negociaciones con el Colegio Médico. Señalaron que usted no ha participado de las últimas citas pero tampoco lo ha hecho el Ministro de Salud Enrique París. ¿Está disponible para próximas reuniones? Entendemos que hay alguna fijada para el quince de enero por ahí. Sí, hemos tenido muy malas comunicaciones con el Ministerio. Nosotros tenemos una comisión negociadora, así se ha funcionado desde la época del doctor París, así que fue bien llamativo este comunicado del Ministerio de Salud porque en general son estas comisiones negociadoras las que logran los avances y no es justamente yo en mi calidad de Presidenta la que participo. Nosotros constituimos una comisión y esperamos que el Ministerio de Salud respete a nuestros representantes y no haga esta suerte de comunicado. el Ministerio no ha participado el Ministro no ha participado en ninguna de estas reuniones y tampoco el Subsecretario. Son asesores del Gobierno mientras que nosotros enviamos a dirigentes de la Mesa de Directiva Nacional, así que me parece muy poco adecuado este comunicado y esperamos prontamente lograr respuestas y también espero muy prontamente tener la posibilidad de reunirme con el Presidente de la República para destrabar los malos tratos que hemos sentido por parte del Gobierno para el personal particularmente médico que ha quedado excluido de algunos beneficios en un momento muy crítico donde estamos muy cansados y en donde hemos tenido amenazas del Gobierno de reducción de las remuneraciones que claramente nosotros no vamos a tolerar. No estamos interesados de iniciar un proceso de movilización pero parece que con este Gobierno esas son las únicas alternativas que quedan para lograr los objetivos y esperamos que esto se pueda resolver antes de llegar a esos extremos. O sea, no lo descartan dice usted. Lamentablemente no porque no nos ha ido muy bien en las conversaciones esperamos prontamente tener mejores resultados. Agradecemos a la doctora Ischia Sitches Presidenta del Colegio Médico por este tiempo con ADN. Muchas gracias que les vaya muy bien.